¿Una cábala? Entrago en pie derecho a la cancha. Soy Mauro Silveira, tengo 23 años y soy goleo de Montevideo Wander. ¿Tenés algún apodo? No. ¿Una cábala? Entrago en pie derecho a la cancha. ¿Cuál fue la victoria que más festejaste? El partido contra River, ahora en la apertura. Porque es un clásico y fue un partido apretado y fue un rosa uno. ¿Un jugador que la va a romper? Dio Hernández. ¿Es el mejor en tu puesto? En Uruguay Rochette y en el mundo Tarteiro. ¿El mejor consejo que te dio un entrenador? Que nunca me rinda. ¿Cuál fue la etapa más difícil? Ser suplente de cuatro años a Can Wander, etapa 2018 o 2019. ¿Qué recuerdos se te vienen a la cabeza cada vez que lográs algo importante en el fútbol? Mi familia.